Con una amplia mayoría, aunque con el rechazo de parlamentarios del Partido Republicano y otros también de oposición, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la Ley de Presupuestos 2025. Para la discusión en particular que inicia esta jornada, los principales aprehensiones están en las partidas de defensa, salud y educación. Oficialismo y oposición se enfrascan en una discusión por la partida en defensa. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días Cati y Tomás, tal como ustedes lo señalan con los votos en contra de parlamentarios del Partido Republicano, también algún otro de la oposición, pero en general con una amplia mayoría. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general por amplia mayoría el proyecto de presupuesto 2025. El debate ha estado marcado por el nulo y maseg de septiembre, el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social, conocido como FES, y el cumplimiento de las metas fiscales que han obligado al Ejecutivo a alcanzar un protocolo de acuerdo con los parlamentarios que considere un ajuste. El gasto público de 543.539 millones de pesos, lo que comprende una reducción de la expansión del erario para 2025 del 2,7% a un 2,0%, una contracción más bien. Si bien este ajuste, este ajuste digo, no afectará a servicios esenciales como salud, policías, gendarmería, educación y programas de vivienda, las aprehensiones han surgido principalmente en las partidas de salud, educación, transporte y defensa. Precisamente esta última es la que concitó la mayor atención y discusión durante el lunes, a raíz de los dichos del comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, quien puso énfasis en el déficit de recursos para el Ejército en la discusión presupuestaria. Lo hizo puntualmente el 28 de octubre en la Comisión Mixta de Presupuestos que tramitó por primera vez la partida de defensa. Concretamente la controversia se produce porque en ley el Ejército está definido por una planta de 7.000 soldados, pero solamente se está financiando a 1.600. Asimismo, el general dijo que la planta de soldados actualmente es de 1.399. Defensa fue la única partida rechazada de la Comisión Especial Mixta y en la oposición arremetieron contra el Ejecutivo. Fueron desde un despilfarro y poca seriedad del gobierno hasta reacciones como que es ridículo, que por un lado se hable de un eventual estado de excepción constitucional en la región metropolitana, se solicite mayor presencia militar en la macrozona norte y sur y se tramite en la Comisión de Defensa del Senado el proyecto Infraestructura Crítica, pero los recursos sean insuficientes. El diputado de la Comisión de Seguridad y de Renovación Nacional, Andrés Longton, instó al Ejecutivo a incrementar los recursos para la partida de defensa. Si es que queremos que se decrete estado de excepción constitucional, que las Fuerzas Armadas cooperen con las policías en labores de orden público, que es lo que pide el país a gritos, lo mínimo que podemos exigirle al gobierno es que esos recursos estén destinados en las partidas de defensa para que finalmente esa tropa pueda salir a la calle, porque no puede ser. Que tengamos la tropa disponible, pero finalmente no esté el presupuesto para financiar. Pero en el oficialismo apuntaron contra los dichos del general, a locuciones en la línea de la falta de autocrítica del ejército y de una declaración mañosa fueron parte de las reacciones. Incluso, el diputado del Partido Socialista y de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, fue más allá y solicitó que la discusión de la partida de defensa en la ley de presupuestos sea secreta. Frente a esto, la diputada del Partido Comunista y presidenta de la Cámara Baja, Carol Cariola, mencionó que existe un reglamento donde está la posibilidad de llevar una tramitación de esas características, pero se requiere de la unanimidad de la sala. Hasta ahora, la presidenta expresó que no se ha realizado la solicitud, sino que solo la advertencia de ella por parte del diputado Naranjo. Frente a esta controversia, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, que también integra la Comisión de Defensa, calificó de mañosa las declaraciones de Iturriaga, explicando que no existe un problema de sostenimiento del despliegue militar como se plantea en la práctica. En ese sentido, agregó que esto solo le entrega argumentos a las oposiciones para rechazar la partida de defensa. Creo que el comandante en jefe del ejército da información mañosa, porque él da a entender de que en realidad habría un problema de sostenimiento del despliegue militar cuando en la práctica los soldados de tropas profesionales, a lo cual él hace referencia, representan solo el 4% de la fuerza total. Es mañosa e incompleta y no sabemos qué pretende. Pues el daño que la oposición le está dando a la defensa hoy día es que ha rechazado la partida completa. Frente a los cuestionamientos, el ministro de Hacienda Mario Marcel asoció la falta de personal y recursos a una cuestión institucional, que se explica en palabras simples, en que el interés de los jóvenes por realizar el servicio militar pose estallido social y a propósito del desbullado caso putre, ha disminuido. No obstante, recordó que el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo, con el que busca aumentar la asignación que reciben los soldados que realizan el servicio militar, se encuentra en segundo trámite y sigue avanzando. Respecto a las indicaciones que han sido rechazadas en la mixta, expuso que no se debió a la solicitud por reducción de gastos, sino que para presionar por un alza de los recursos. En ese marco, llamó a los parlamentarios a ser consecuentes si es que lo que quieren es un gasto prudente. Es necesario hacer más atractivo el servicio. Y se concordó en un proyecto que incrementa el estipendio que reciben los conscriptos por el hecho de hacer el servicio militar. No es un tema financiero, es importante que seamos consecuentes. Si estamos preocupados del nivel de gasto, si queremos un ajuste prudencial, no podemos al mismo tiempo estar presionando para aumentar los gastos en otras partidas. Otra partida que ha provocado más de un dolor de cabeza para el gobierno es precisamente la de salud. Sobre todo porque en particular se tendrá que debatir el corazón del proyecto. Estos son los fondos AFONASA, los servicios de salud y las redes asistenciales. Al respecto, el diputado Tomás Lagomarsino, miembro de la Comisión de Salud, puntualizó que pese al esfuerzo fiscal del Ejecutivo, este es insuficiente para financiar la ejecución presupuestaria de todo el año. Para él la situación es crítica. Si bien uno constata el esfuerzo fiscal que se ha hecho en la partida de salud respecto a otras partidas que se ven mucho más perjudicadas, veo que el esfuerzo tiene que ser aún más grande para poder no financiar exclusivamente a la red asistencial hasta mediados del segundo semestre, sino que podamos realmente financiar la ejecución presupuestaria de todos los hospitales en la totalidad. Pero las dudas también han aparecido respecto del Fondo de Estabilización FES, donde como consecuencia del gasto de este año se generó un acuerdo que da cuenta que los eventuales retiros de dinero se deban realizar de acuerdo a la normativa de ley de responsabilidad fiscal y que el Ejecutivo deba solicitar la autorización del Congreso cuando cualquier retiro supere el 0,3% del PIB. Al respecto se refirió el diputado de la Banca de Independientes PPD y presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi. Y eso va a pasar por el Congreso. Lo que va a ocurrir aquí es que los gastos de FED no van a ser libre arbitrio del gobierno de turno. Esto va a pasar efectivamente por una vinculación con el Congreso y eso nos parece de la mayor responsabilidad. Bueno, al cierre, en temas de defensa, efectivamente el presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió durante la tarde de ayer con el jefe del Estado Mayor Conjunto, también en realidad con todo el EMCO, incluido el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga. Se nos dijo como radio que es una tradición que el EMCO realiza estas presentaciones a los mandatarios en el marco de analizar materias propias, digo, de la defensa nacional. Esto en medio de la atención por presupuesto, sin duda. Y también una información que entregaron a la radio parlamentarios que trascendió en los pasillos durante la noche de ayer respecto de la partida de defensa. Lo deslizaba Tomás Cati y el diputado Brito. Los soldados de tropa profesional son el 4% del total de las tropas del Ejército y son principalmente soldados conscriptos. En los últimos siete años el Estado ha financiado más plazas de lo que el Ejército ha sido capaz de acuartelar y sostener, dicen los parlamentarios. En fin, el debate está velado. Hoy mismo incluso podría comenzar a verse la partida de defensa. Tomás Cati es la partida número 11. No sabemos si es que van a ir en el orden tradicional o se va a ir de alguna manera moviéndose adelante o hacia atrás los temas dependiendo de qué tan complejos sean. Pero lo cierto es que debes en estar hoy en el inicio de la discusión en particular que podría desarrollarse martes, miércoles, jueves o incluso el día viernes uno de los temas más complejos que ha aparecido en este debate presupuestario que son los recursos para el Ministerio de Defensa. Pero, a ver, ¿qué dijo el general Iturriaga? El comandante jefe del Ejército. Dijo que el Ejército no está operativo. Dijo que en estos instantes, debido al financiamiento que se le da al Ejército, el Ejército no está plenamente operativo. O sea, es un Ejército en parte de maqueta. De ese punto de vista. Porque un Ejército que no está operativo, un Ejército más bien de desfiles, digamos. Es muy grave lo que dijo. El dato que él mismo dio es una planta de 7.000 soldados. Que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600. Eso lo dijo en esta comisión el general Iturriaga, lo que obviamente abrió una serie de flancos. Pero quedémonos con esto en relación a lo que efectivamente está haciendo el Ejército. Porque todo esto es con estado de excepción en el sur, con la colaboración que están dando en el norte, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, infraestructura crítica, que es algo que se está discutiendo y con los que se está contando con ellos entendemos a nosotros. A menos que se pretenda que todo eso lo hagan conflictos. O sea, personas que no son soldados y que están un rato en el Ejército. Pero en la práctica no son soldados. Son personas que hacen una conscripción por unos meses. ¿Molestó el hecho de que el general Iturriaga haya dado a conocer públicamente, y en forma oficial, que el Ejército no está operativo, provocó algún problema, Gonzalo, ¿no? Profundamente. O sea, nosotros entendemos incluso que él recibió algún tipo de reprimenda, ¿no? De parte del gobierno directamente, incluso de la ministra de Defensa, María Fernández, que hace algunos minutos acaba de referirse a esto. Se distanció de los dichos del general Iturriaga. Dijo, descarto totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas. Esta mañana la ministra de Defensa, pero evidentemente generó molestia y también extrañeza en algunos parlamentarios que se nos acercaban a decir, incluso anoche recibíamos algunos mensajes, que ese tipo de información, con el nivel de detalle que entregó Iturriaga en la subcomisión mixta de presupuesto, es información que usualmente los parlamentarios están predispuestos, acostumbrados a escuchar tomas en comisiones que son declaradas secretas. Que esta comisión ha sido de carácter público y que de alguna manera haya reflotado días después, porque esto fue hace varios días, esta declaración de Iturriaga, no es que haya sido ayer, y que haya aparecido al frente de la discusión de defensa hay parlamentarios que lo han calificado como, evidentemente, imprudente y también, y esto es más político, ¿no? Ahí esto, por supuesto, que es debatible, parlamentarios de diversos sectores, pero principalmente de centro izquierda, también del oficialismo, que lo señalan como una suerte de intento de Iturriaga de sacarse la responsabilidad por lo que eventualmente sería una gestión que ha debilitado el interés o que no ha logrado captar el interés de los jóvenes para que postulen a la institución, dejándolo en un tema presupuestario de este gobierno y de este curso del año 2025, cuando en realidad es un problema un poco más estructural y más complejo. Evidentemente que por contraparte los parlamentarios de oposición son de la postura de que el gobierno fija simplemente sus prioridades y en estos pocos recursos demuestra que no le interesa el tema de defensa cuando, como tú decías, Katy, sería inconsistente con la cantidad de demandas que tienen y que sabemos por lo demás que no les gustan. De hecho, de alguna forma, y en esto quizás estoy opinando, ¿no? Esto como que da piso a la sospecha permanente que ha tenido el proyecto de infraestructura crítica y también el de regla de uso de la fuerza, ojo, de que no cuenta necesariamente con la venia de los altos mandos de las instituciones castrenses. Amén de que sería exigir, sería estresar demasiado la institución para continuar asumiendo funciones o sumándole funciones para las cuales quizás a nivel de dotación no esté preparada. ¿Pero tú crees que esto fue un desliz? Una especie de hablar más allá de lo conveniente por parte del general Iturriaga. Una especie de desconcentración o simplemente quiso presionar al Ejecutivo. ¿Cuál de las dos alternativas? Yo diría que una tercera que no me la imagino. No, más lo segundo, Tomás. O sea, pensar que esto haya sido... Primero, hay que poner las cosas sobre la mesa, ¿no? La subcomisión mixta invita a Iturriaga. Él es invitado, está en plena conciencia de que se quiere escuchar su presentación respecto de la situación de la institución que él comanda. Entrega detalles en exceso. Y evidentemente algunos de ellos... Nosotros nos hacemos cargo. De hecho, brevemente les podemos contar una anécdota. Alguna vez, hace mucho tiempo atrás, viendo temas de defensa en el Congreso, nosotros le preguntamos al Ministerio de Defensa para entregar solo un dato, para entregárselos a ustedes, digamos, a los auditores respecto de los efectivos militares en un despliegue. Y hubo todo un tema con eso y finalmente no nos entregaron la información porque estimaron que era información sensible para entregarla públicamente a los medios de comunicación. Entonces, bueno, ahora Iturriaga entrega información que uno pensaría que si uno la buscase o la reportease, le dirían lo mismo. Le dirían, no, es que no la podemos decir públicamente porque de alguna manera revela cuál es la capacidad de nuestra defensa. De hecho, ya sabiendo que estos profesionales representan solo un 4% del total, la matemática simple te permite hacer un ejercicio y listo, ya sabes cuántos militares tiene Chile. Entonces, esa información cuesta creer, Tomás, que haya sido por un mero descuido, por el detalle que entregó y por el defecto que generó. Y además, y esto lo hemos conversado siempre, el Congreso ya es el lugar de las desconfianzas. Son pocos los que creen en los pasillos de la Cámara que haya sido simplemente una cuestión de, bueno, se sentó y quiso informar. Aquí ven una cuestión política, sobre todo lo que yo les decía, como supuestamente intentar sacarse o desligarse de cierta responsabilidad institucional que él eventualmente tendría en el problema de falta de captación de jóvenes para el servicio. Ya, muchas gracias. Buenos días. Ya vamos a ver, hasta pronto.